Hola, yo soy Candia Raquel y el día de hoy te voy a compartir un ejercicio para experimentar la generosidad desde tu centro y expresarla en tu movimiento. Primero tómate un momento para registrar cómo están tus pies tocando el piso, para percibir cómo están tus rodillas, tus muslos, tus glúteos, el centro de tu cuerpo, tu abdomen, cómo está tu pecho, tus hombros, tu cuello, la expresión de tu rostro y al sentir tu cuerpo empieza a percibir tu estatura, desde dónde hasta dónde llegas, desde tus pies hasta tu colonilla, lo percibe también el ancho de tu cuerpo y en especial vez si te puedes relajar un poquito más como hacia luflados, como expandirte hacia los lados, más que estirarte para crecer, piensa en hacerte más amplio y eso libera tu estatura. Ahora percibe tu volumen, entre adelante y atrás y desde esta sensación de llenar tu cuerpo, tu espacio interno, vamos a empezar a abrir los brazos, inhala, sube y exhala, regresa. Vamos a hacerlo varias veces, inhala y regresa. Mientras haces esto, percibe si estás haciendo como colapso en el camino y trata más bien de abarcar todo el espacio que puedas alcanzar. O sea, no es lo mismo esto que esto. Es un poco como la sensación de que quieres darle al mundo más de ti, como también una especie de dejar ir, como soltar, como dar un regalo así, entrego, hambre. Y de aquí sigues subiendo tus brazos y regresas. Entonces las sensaciones de que estás en tu centro y como te tienes a ti plenamente puedes ir más desde adentro. Y un poco es como eso, como dar un regalo. No es lo mismo cuando ofreces algo así de toma a cuando haces esto. Que tampoco es como histérico aventándolo, sino como un gesto gentil. Entonces, exploremos esta sensación de brazos generosos desde hacia abajo, hacia los lados, más arriba y de regreso, amplio, amplio, amplio. Sin tensión. Es como si soltaras perfume y lo dejaras ir hasta el otro lado del Atlántico o tan lejos como quisieras, otras galaxias. Y vamos a hacerlo un par de veces más. Y a esto súmale la sensación de que por abajo de tu clavícula, por el plexo brachial, pasan las arterias y las venas directo de tu corazón hacia los brazos. Entonces trata de sentir la conexión directa de tu corazón a tus brazos. Entonces no solo que das algo con la mano, sino que esto viene desde tu pecho por el brazo y se extiende. Entonces busca ser generoso con tu movimiento desde el ser generoso contigo mismo, desde cómo te relacionas contigo mismo, abarcando tu tamaño real, tu amplitud. Vamos a hacer esto un par de veces más, inhalo y exhalo bajo. Y un último, inhalo y exhalo bajo. Tómate un momento para percibir cómo te sientes, si te sientes como más pleno en tu postura, como abarcando tu espacio y a la vez más libre. Espero que así sea y que me regales tus comentarios de esta experiencia aquí abajo, que me regales también un like y compartas este video con tus amigos que creas que puedan también disfrutar el conectar con su generosidad y con su amplitud. Y si quieres ver este ejercicio dentro del contexto de una clase de pilates, te invito a que visites la sección de recursos de mi página www.centrodepoder.com y tomen la clase que está allí para tomar centro, donde ves este movimiento mucho más integrado. Y bueno, recuerda que si tú estás bien, podrás dar lo mejor de ti. Gracias.